Porque esto es una herramienta de trabajo, queramos o no, esto es una herramienta de trabajo, es una situación un poco extrema, pero puede llegar a ocurrir un día. Y habíamos dejado a nuestra compañera Beatriz en Fuentes Calientes, pues eso, entrando en calor con una hoguerita, pero qué mejor que para entrar en calor que una buena sopa, ¿no Beatriz? Con una buena barrapán bajo el brazo que me he plantado yo en Fuentes Calientes. Entonces, ahí, le he traído el pan, aquí hace cena, hay que decir que el pan es de argente, el pan que traen todos los días, ¿a que sí? Todos los días, sí. Y lo trae con la furgoneta, ahí pitando para que todas las mujeres vayan a comprar el pan. Exacto, sí, igual que casi en todos los pueblos. Pan de pueblo, qué rico, pan de pueblo. Unas sopas en sartén que vamos a preparar esta tarde en Fuentes Calientes, que es un poco raro porque tú piensas una sopa en sartén, veremos. Eso cómo se come. Exactamente, eso cómo se come, con cuchara o con tenedor, ¿no? ¿Qué se diría? Bueno, antes de nada, los ingredientes, que ya veréis que son muy fáciles y que todo el mundo ahora seguro que cuando los digamos dicen, no, pues yo te lo tengo en casa, sin ir a comprar ni nada seguro que tienen estos ingredientes en casa. Primero el pan. Primero el pan. Que tiene que ser de un par de días. Sí, por lo menos de dos días para poderlo cortar bien. Que esté durico. Aceite. ¿De oliva? De oliva. De oliva. Agua y ajo. Y ajicos, que los tenemos aquí. Y así de sencillo. Y sal. Y una poca de sal. O sea, cinco ingredientes muy sencillos que todo el mundo tiene en casa y que son muy fáciles de hacer. Es una receta que aquí me ha contado Azucena, que tiene años, años no, siglos casi. ¿Su abuela ya la hacía? Yo a mi abuela ya la vi hacerla. Y a mi madre también. O sea que, digamos, ¿es solo de fuentes calientes? No lo sé, yo creo que no. Yo creo que es de la zona. De la zona de por aquí, cerquita. Yo creo que sí. Pues lo primero que podemos ir haciendo ya, para entrar en calorcito, es coger el pan porque nos vamos al fuego. Mira, tenemos el agua hirviendo ya porque lo primero que hay que hacer es echarlos a la sartén. Es un hombre lo dice. Eso mismo. Un poquito de sal. Echamos una poca de sal y vamos poniendo el pan. El pan. ¿Y tiene que cubrir el agua todo el pan para que se moje bien? Pues no, no hace falta. No hace falta. De todas maneras, siempre vamos un poco, los ingredientes van un poco a ojo. Si vemos que falta agua, pues le añadiremos una poca. ¿Cuánto rato tienen que estar ahí hasta que se haga un poquito más petal? Mientras que, eso, mientras que se esmire, hasta que se esmire el agua. Cuando ya no queda agua, entonces es cuando ponemos el aceite, los ajos y demás. ¿Qué te parece, Lidia, si vamos echando nosotras aquí el pan poquito a poco para que se vaya cociendo y en unos minutos vemos a ver si se ha comido ese agua o no? Perfecto, Beatriz, pues enseguida volvemos contigo, pero ahora vamos a hacer, a ver, mejor dicho, el frío que ha pasado Beatriz esta mañana en Teruel, porque ya lo decíamos, Aragón ha amanecido hoy con temperaturas bajo cero y en Teruel anoche se registró hasta 10